como cada día estamos a esta hora iniciando el reporte de COVID que las instituciones de salud entregan en la región de Aysén. Ya se encuentran con nosotros Franklin Fornir, subdirector de gestión asistencial del servicio de salud de Aysén, y Alejandra Valdembenito, secretario regional ministerial de salud, a quienes a continuación saludamos. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes quienes se encuentran escuchando nuevamente nuestro reporte para hoy ya viernes 6 de noviembre. En el transcurso de las últimas horas se han entregado seis nuevas altas correspondientes a pacientes COVID positivo, por lo tanto la región de Aysén presenta 96 casos activos por COVID-19, alcanzando desde el inicio de esta pandemia 1.089 casos confirmados por esta enfermedad. Además, se han tomado 23.936 exámenes, de los cuales 22.333 han dado negativo para esta enfermedad. Del total de muestras realizadas tenemos una tasa de positividad acumulada del 4,5 por ciento en la región de Aysén, sin embargo, en la última semana epidemiológica, la semana 44, la tasa de positividad fue del 4 por ciento. En relación a la tasa de testeo diaria, esta asciende a 89 por 100.000 habitantes. Recordar que de los 1.089 casos confirmados son por PCR positiva, tenemos 96 casos probables acumulados, dando una totalidad de 1.185 casos entre positivos y probables en estos meses de pandemia. En relación a las cuarentenas, informar a ustedes que permanecen 334 personas en cuarentena correspondientes a nuestros 96 casos activos y la diferencia, ¿no es cierto?, a los contactos estrechos que cada positivo genera. En relación al estado de salud de los pacientes, informar que de estos 96 casos, 10 de ellos se encuentran hospitalizados, 7 en medicina y 3 de estos pacientes en cama crítica, en la unidad de cuidados intensivos, conectados además los 3 a ventilación mecánica. Fuera de reporte, informar a ustedes que durante el transcurso del día de ayer se registraron 9 casos por PCR positiva correspondientes a 4 de Chile Chico, a 2 de Coyhaique, a 2 de Cisnes y 1 de Aysén, además de 2 casos probables de la comuna de Coyhaique. Finalmente, recordar a la ciudadanía las medidas preventivas para poder continuar con, ¿no es cierto?, el control de esta pandemia, si no utilizamos nuestra mascarilla, si no respetamos nuestro metro cuadrado, ¿verdad?, para poder mantener esta distancia física de un metro entre una y otra persona y además el lavado constante con alcohol gel, ¿verdad?, es importante recordar a cada ciudadano Coyhaiquino, a cada ciudadano y Coyhaiquino, que de la conducta, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, está sin duda alguna que es replicada por nuestros niños, pero también cuando somos líderes sociales, replicada por nuestros pares y por nuestra paz, por lo tanto, los invitamos a cada uno de ustedes a ser educadores, pero también modeladores, ¿verdad?, de cada una de estas medidas preventivas en nuestro propio entorno social. doctor Furnier. Hola, muy buenas tardes a todos, tal cual como mencionaba la CEDEMI, los tres casos que se encuentran hospitalizados en la unidad de pacientes críticos se encuentran estables dentro de su gravedad, por supuesto, algo están en la unidad de pacientes críticos y en el caso de los pacientes que se encuentran en medicina, se encuentran en condiciones diferentes unos de otros y algunos sin oxígeno, afortunadamente, otros los más con tres con nariceras de bajo flujo, dos con nariceras de alto flujo, así que obviamente tenemos que esperar la evaluación de este fin de semana, de este día y de este fin de semana para ver si podrán ser dados de alta en las próximas horas. Como ven, hay un paciente menos con respecto al día de ayer en la unidad de pacientes críticos, lo cual evidentemente es una muy buena noticia tanto para la familia como para también para todos nosotros que estamos pendientes de la situación de salud de nuestros coterráneos. Quiero comentarles que este total de resultados positivos que acaba de informar en nuestro Ceremi es de un número de 231 muestras procesadas el día de ayer y ya llevamos más de 20.000 test realizados en nuestra región tal como lo está recién comentando la Ceremi. Quiero decirles que para tomas de muestras tenemos 6.196, casi 1.200 kits para tomas de muestras y para el procesamiento de estas muestras tenemos 1.600, un poco más en el hospital regional Coyhaique y 881 en laboratorio SIVA, lo cual da un total de más de 2.500 reactivos para el procesamiento de tomas de muestras. En promedio durante los últimos días, al igual que el día de ayer, de porcentajes de cuánto viene de búsqueda activa de estos casos activos totales que se informan, los casos positivos que se informan día a día, tenemos una constante entre un 65 y un 70%, específicamente el día de ayer un 67%, pero eran provenientes de contactos estrechos, lo cual también obviamente es buena noticia, ya que como lo hemos mencionado en otras ocasiones, esto nos permite identificar que las personas han estado en cuarentena, se les ha hecho seguimiento y obviamente también se pueden establecer cuáles han sido los contactos de ellos mismos. En el caso de las personas que dieron positivo en Chacabugo, pero que son provenientes de Puyugapi, se encontraban ya hace 8 días en residencias sanitarias, por lo tanto se encontraran aislados, y los otros casos fuera de la comuna de Coyaki también se, eran contactos estrechos, por lo tanto también se encontraran en cuarentena, para tranquilidad de las comunidades en las cuales han aparecido casos positivos. Con respecto a la red de atención primaria, se mantiene un pequeño incremento, tal como días anteriores, todos los días incrementándose un poco el número de cantidad de solicitudes de horas para atención clínica por enfermedades no relacionadas con coronavirus, sino que otro tipo de enfermedades, y las consultas respiratorias se mantienen en un número estable y bajo. O sea, no han ido aumentando en la misma proporción que están aumentando la demanda de atenciones generales. Se continúa con la búsqueda activa en todas las localidades de la región, y durante la próxima semana también se van a realizar más búsqueda activa, a raíz obviamente de la apertura del cordón sanitario en la región, para realizar testeo en distintas poblaciones que tengan mayor exposición al virus, y obviamente las que no tengan tanto también se va a realizar, pero de menor proporción también. El comentario es que en Aysen no tenemos casos activos, en Cisnes tampoco, en Cochrane tenemos un caso activo, y en Chile Chico en la actualidad tenemos nueve casos activos, todos los cuales están en seguimiento y control. Y con respecto a la disponibilidad de camas, tenemos un buen número de disponibilidad de camas, tanto en el hospital de Porto Aysen, donde tenemos diecisiete camas disponibles, y en el hospital Regio de la Coyaquín, donde también tenemos más de veinte camas disponibles. Eso es cuanto puedo informar con respecto al funcionamiento de la red asistencial. Que nos han llegado desde los medios de comunicación. Desde Risco Aysen, la primera pregunta. Christopher Bilbao consulta. La manifestación realizada hoy en Coyhaique, ¿podría acarrear consecuencias en los índices que se evalúan por la cuarentena? Por supuesto que sí, don Christopher. Podría acarrear consecuencias, pero eso va a depender de la conducta que tengan las personas que concurren a las marchas y no se guarde el distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos adecuado. O sea, por ejemplo, si yo en el vehículo subo a mis vecinos y con ellos no tengo contacto frecuente y vamos a estar en un espacio cerrado, no vamos a tener cuidado de andar con alcohol gel ni con uso de mascarilla, evidentemente entraña el riesgo de que pueda haber contagio. O si se aglomeran las personas en la plaza o en la calle para marchar todas juntas y no se guarda el distanciamiento social sin uso de mascarilla, también evidentemente puede disparar los casos. Entonces, en ese sentido sí puede influir, tal cual como podría haber influido el plebiscito, lo cual al parecer se llevó de la mejor forma a pesar de las celebraciones, en donde pudimos todos ver fotos que circulan por las redes sociales con celebraciones, uno al lado del otro con las personas abrazadas y uno no sabe al final si eran de la misma familia o eran vecinos, en donde podría uno haber presumido que, chuta, aquí va a quedar algo, alguna, algún mayor nivel de contagio. Y la persona que dice ahí que deje mentir si no hay COVID, la verdad es que no sé si creen que las personas que están ventiladas están jugando a ventilarse, si las personas que fallecieron están jugando, pero de verdad, doña Tamara Ibañez, ese tipo de aseveraciones, la verdad que no ayudan nada a continuar esto. Otra pregunta desde Enrico Aysén, ¿qué opinión le merece, a su parecer, Seremi, esta medida adoptada por los locatarios y trabajadores independientes? ¿Pudieron haber realizado un trabajo conjunto previo para evitar sus efectos negativos? Desde el sector salud hemos estado desde el día uno trabajando y combatiendo esta pandemia, tanto desde redes asistenciales con cada uno de sus funcionarios atendiendo pacientes enfermos, sintomáticos, enfrentando día a día esta enfermedad que no solamente afecta a la región de Aysén y el país, sino que el mundo entero, que no se quiere ir, que no quiere desaparecer ni se quiere estacionar porque no tiene tratamiento y desde la autoridad sanitaria estableciendo normativas, ¿verdad? Con esta estrategia que hoy día tenemos que es el testeo, trazabilidad, aislamiento y por supuesto, ¿no es cierto?, la estrategia del paso a paso. Sin duda alguna que las medidas de confinamiento generan tremendos daños importantísimos para la familia, absolutamente. Lo dijimos desde el día uno, cuando, ¿no es cierto?, invitábamos a tomar las medidas sanitarias para poder, ¿no es cierto?, prevenir un aumento o un brote, ¿no es cierto?, que nos llevara a como una tener que generar una medida de confinamiento tan lamentable y penosa, ¿verdad?, por el dolor que generan las familias principalmente por las carencias económicas que esta tiene, la medida de cuarentena, por eso le evitamos al cien por ciento hoy día, ¿no es cierto?, hemos estado trabajando día a día, casi veinticuatro, siete, ¿verdad?, con cada uno de los profesionales, de los funcionarios del servicio y de la autoridad sanitaria para poder sacar adelante esta cuarentena y salir rápidamente de ellas. Sin embargo, ¿verdad?, nuestro rol como autoridad sanitaria y como sector salud es, ¿no es cierto?, ir mejorando los números y los indicadores y variables sanitarias para poder salir de esta. Vamos a continuación con consultas que nos han llegado de la ciudadanía. Sara Salazar White, ¿el sector El Blanco aún están con el cordón sanitario? ¿No se supone que se levantaba el día de ayer consulta? Sí, lo que existe en el sector del Blanco es un control de desplazamiento de los coyaquinos que se mantienen con la medida de cuarentena y que quieran desplazarse hacia localidades como Ibañez o inclusive al sector, ¿no es cierto?, de Balmaceda, para lo cual, ¿no es cierto?, se requieren permisos temporales o permisos colectivos para poder eh abandonar la comuna de Coyhaique o ingresar a la comuna de Coyhaique. Por lo tanto, lo que existe en El Blanco no es un cordón para la región de Aysén, es un control para la comuna de Coyhaique. Nos la hace don Oscar Daniel Vargas Mancilla. ¿El PCR es de setenta y dos horas o de noventa y seis antes de ingresar? Sí, estuvimos trabajando en la protocolización precisamente del PCR y uno de los grandes nodos críticos que nos mostraron, ¿verdad?, los fiscalizadores que les ha tocado solicitar el PCR es que hacia el norte del país hay lugares en los cuales se entregan veinticuatro, cuarenta y ocho horas, pero la gran mayoría de los laboratorios, sobre todo de la región de los lagos, Araucanía, BioBio, los laboratorios lo están entregando las setenta y dos horas, por lo tanto, muchas veces las personas les llega el horario del vuelo y el examen aún no les llega a sus teléfonos a través del correo y por eso entregamos la flexibilidad de que como máximo cuatro días, ¿verdad?, para poder retornar a la región de Aysén. Ahora es importante recalcar, Seremi, que efectivamente la toma de PCR y el tener un resultado negativo no te entrega inmunidad, o sea, si yo me tomo el PCR hoy día viernes porque viajo el lunes, lo más responsable sería que yo sábado y domingo me quede aislado en mi casa para que no me contagie con nadie mientras tengo el resultado, ¿ya? Eso sería lo más adecuado, evidentemente eso hay que llevarlo a la práctica de acuerdo a la realidad que vive cada persona y cada familia cuando quiera ingresar, pero esa es la recomendación que podríamos dar. Perfecto, ¿alguna otra acción, estimados? No, solamente pedirles a todos que nos cuidemos, hoy día tuvimos pocos casos distribuidos en varias localidades, pero pocos casos, y esperemos que sigamos así durante los próximos días para que podamos levantar la cuarentena en la comuna, para que podamos estar en la misma condición que el resto de la región, ya que como todos sabemos hay personas que viven de poder realizar comercio, de poder realizar actividades productivas relacionadas con la capital regional y con la comuna de Coyhaique, y obviamente la limitación del desplazamiento afecta a esta familia. Si no hacemos eso, la verdad es que no vamos a avanzar mucho, y les pido que quienes creen que estamos mintiendo y que el coronavirus no existe, que se informen, que lean, y de verdad lo preocupante es que alguien les puede creer, y de verdad alguien puede creer que esto no existe, y cuando alguien cree que no existe, se deja de cuidar, y eso déjala embarraba, en términos simples, déjala embarraba. Esos chiquillos, ánimos, fuerzas, y vamos que vamos bien. Así es, un abrazo a cada uno de ustedes, y por supuesto, a mantener las medidas preventivas, la cuarentena, que en definitiva es limitar el desplazamiento de las personas, ha demostrado en la comuna de Coyhaique, a través de la bajada, ¿no es cierto?, de esta curva de casos nuevos, como lo dijo el doctor Furnier, solo cuatro casos el día de ayer, dos por PCR, dos probables, lo cual, ¿no es cierto?, nos lleva a concluir que efectivamente la cuarentena ha cumplido su objetivo, que es efectivamente minimizar el aumento, ¿no es cierto?, considerable de esta curva pandémica, por lo tanto, hacer un pequeño esfuerzo más, y, ¿no es cierto?, solidarizamos como sector salud, pero nuestro rol, obviamente, es mantener el control de la pandemia a través de los indicadores sanitarios. Agradeciendo la presencia de las autoridades que hoy han estado informando a la comunidad, invitamos a la ciudadanía a informarse permanentemente por las plataformas de redes sociales, tanto de la Ceremi de Salud Aysel, como del Servicio de Salud Aysel. Hasta la próxima, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.